Te traemos las razas de gatos según la Federación Internacional Felina FIFE. Fundada extraoficialmente en París, durante una reunión de la Federación Felina Francesa, la Royal Cat Society of Flanders y la Sociedad Felina Italiana en 1949, la FIFE es ahora una organización de referencia en el mundo gatuno. Está conformada por 42 asociaciones de 40 países. Su trabajo principal es, coordinar a las asociaciones internacionales de gatos, establecer los estándares de las razas de gatos, y trabajar por el bienestar y salud de los meninos. La FIFE clasifica a los gatos según el largo de su pelaje y su país de origen. Así existen cuatro categorías de razas totalmente acreditadas por la institución. A la fecha de este video estas son las categorías de razas de gatos según la FIFE. PERSA Y EXÓTICOS Incluye a razas de gatos como el birmano y el banturco. GATOS DE PELO SEMILARGO Es un grupo de nueve razas de gatos cuyo pelaje los hacen fácilmente reconocibles entre sí. Gatos como el del bosque de Noruega están en este grupo. PELO CORTO El pelaje recto y corto, así como los ojos claros de estos gatos forman parte de sus características. Este grupo incluye a 19 razas felinas como el gato Singapur o el gato Cartujo. SIAMESES Y ORIENTALES Esta categoría incluye a los gatos asiáticos como el siamés, balinés y el bobtail japonés de pelo corto, entre otras bellezas. RAZAS CON RECONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA FIFE Se refiere a razas felinas que aún no son reconocidas totalmente por la institución, pero están en camino de serlo. Actualmente incluye a las razas, Bombay, y, Likoi. Esperamos que este recuento te ayude a conocer más sobre los gatitos. Si te gustó este video, por favor danos un me gusta y suscríbete al canal. Allí encontrarás mucho contenido para Cat Lovers. Y recuerda que en Petit Poix, damos y hacemos, todo por las mascotas y los Pet Lovers. ¡Suscríbete al canal!